Pero me considero una mujer muy, muy, muy fuerte, con los pies bien puestos en la tierra y muy agradecida con fans en el mundo, con las empresas que me dieron trabajo. Bueno, mi momento más infeliz de vida fue cuando nos envenenaron. Intentaron matarnos, intento de homicidio en contra de nosotros. Te quiero mucho, te mando muchas bendiciones a ti y a los tuyos. Que Dios prospere tu vida, tu salud. Me gustaría ser la directora de la película. ¿O actriz de la Hollywood? Actriz de O.G. Wall. Hollywood, wow, I can't kiss the Hollywood. Actriz de O.G. Wall. Salutare tuturor! Ce faceți, fraților? Da, astăzi este o zi deosebită, este o zi mare pentru că am o invitată deosebită, am o invitată specială, este prima invitată care nu vorbește limba română, da, bine știți deja despre cine este vorba pentru că ați văzut mai mult ca sigur thumbnail-ul sau prezentarea. Știți că este vorba despre acea doamnă care în urmă cu aproximativ 15 ani venea în România să joace alături de Moa în telenovela... Cum îi zice frate, că am uitat? Numai iubirea, doar iubirea... Cum să uit piesa lui Pepe? Și am jucat împreună într-un episod, am fost guest star-uri în episodul respectiv, după care am mai cântat, am mai băut un pahar de șampani. De ziua ei și ne-am luat la revedere. Asta este momentul în care noi ne vom revedea și vom sta de vorbă. Am vorbit și după ce a plecat din țară. De ultima dată de când am vorbit la telefon, cred că au trecut cel puțin 14 ani. Așa că haideți să intrăm în legătură cu Gabriela Spanica. Cum tu lo știu, eu estava parlându foarte bine spaniol. De foarte bine. De foarte bine, și. Și le cose nu ne-am cambiat. de atrevi a fi. Cui da foi. Cui de atrevi de atrevi. De ceھی și mai nu de gestie, vădă a fi. Să vădă te hispiras pentru a fi. În primără, în mântu de mești? Celei de Mântu de mântu de fi. De acești. În mântu de fi în mântu de fi. În mântu de fi în mântu de TVN. Sí, estoy en Televisa, haciendo la telenovela Corazón Guerrero. Corazón Guerrero. Cuando tus fans en Rumanía te ven desde nueve en la tele. Las fans en Rumanía, las amo, las quiero, les mando saludos. Tengo muy lindos recuerdos contigo también, Luciana, que trabajamos en una novela, cantamos juntos, bailamos juntos, fetejamos mi cumpleaños. ¿Te acuerdas? Sí, sí, recuerdo. Son 15 años. ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Muchos años. ¿Tienes hijos? Sí, tengo un hijo, 11 años. ¡Wow! Sí. Y él era de 11 años. Mi hijo tiene 13 años, 13. Gabriel. Mi hijo, Gabriel. Sí, Gabriel de Jesús. Sí, exactamente. Si hubiera una película sobre tu vida, ¿a quién te gustaría interpretar a Gabriel? ¿A mí? Sí. No, no me quiero interpretar a mí misma. Me gustaría ser la directora. Dicemos de Hollywood. O actriz de la Hollywood. Actriz de OG World. Hollywood, wow, qué chiste Hollywood. No entiendo nada de lo que... Sí, es lo más difícil, pero... Yo admiro mucho a Mary Streep. Me gusta también mucho. I like it. I love it. I love her a lot. So, yes. ¿Cuándo fuiste el más feliz? Cuando tuve mi hijo en brazos. A mi bebé. Fui una mujer muy feliz. Tres años después, en trecut atrás. De paz, sí. De paz. Ahora, trebuie să te întrebi și când ai fost cea mai nefericită de un pecat. Tengo que preguntarte, ¿cuándo eras el más infeliz desafortunado? Bueno, mi momento más infeliz de vida fue cuando nos envenenaron. Intentaron matarnos. Intento de homicidio en contra de nosotros. Ok. Muy, muy fuerte. Very strong. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a dónde irías? ¿En el pasado o en el futuro? Eh, al futuro. Pero para mí no existe el futuro. El futuro es aquí y ahora. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Porque hay que vivir día a día como si fuera el último. Ok. Cuando tú planeas mucho el futuro, las cosas no salen bien. Pero cuando tú vives el aquí y el ahora y lo disfrutas, eso se ve plasmado en el futuro. ¿Me entiendes? Sí, 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 entiendo. Yo digo que el aquí y el ahora es eterno. ¿De qué es lo que más le temes? Es la siguiente pregunta. Ay, le temo mucho a la muerte. ¿Sí? De hecho, sí, porque estuvimos cerca y llenía miedo a morirme. Pero cada vez que me levanto día con día, que yo quiero vivir 100 años, hoy amanecí que me quedan 128,299 días por vivir de aquí a los 100 años. ¿Crees que hay algo después de la muerte? Yo digo que la vida es eterna. Yo digo que a lo mejor después de la muerte estarán las vacaciones, ¿no? Reales. No lo sé. Total. Yo quiero saber qué piensas tú. Sí, para mí eso. Que después de la muerte viene la vida eterna, las vacaciones. Donde no hay sufrimiento, no hay dolor, no tienes que trabajar por el dinero, eres feliz 100%, no tienes ninguna preocupación y estar con Dios debe ser maravilloso. Me gusta mucho actuar. Tener, cantar, cantar, escribir, libros. Tengo siete libros. ¿Siete? Escrito siete libros. Este es el segundo. ¿Dónde está mi vida? El otro se lo llevó. Antonio, pásame el otro libro. Este es el primero de la saga de la verdadera usurpadora. Se llama Enigmas y Reflexiones. Es el primero y son cinco. Es sobre mi vida, my life. Tengo que leerles lo que voy a tomar y a los que nos están observando ahora. Mi vida. Mi vida entre recetas. Comida. Aquí sopa, aquí sopa rumana. ¿Sopa rumana? Sopa rumana. Sí. Sí. Ahí está chevacolo. Cuando yo estuve en Rumanía, ¿te acuerdas que me dio una gripe? Sí. Porque hacía mucho frío. Sí, me recuerdo. ¿Te recuerdas? Sí. Muchísimo frío. Y me dieron sopa rumana. Y la amé. La amé, la amé. ¿Qué es eso? Me encantó. Ah, la amé. I loved it. Yes. La sopa. Ay, no la encuentro, Antonio. Aquí la tengo. Ay. Voy, espérame, Luciano. Sí. Yo hice la sopa rumana. Aquí está. Espérame. Voy. Ay. ¿Se ha puesto un cartel a colo? ¿Sopa pecar en un cartel en Rumanía? Lo que pusiste en el libro. La sopa que comiste en Rumanía. Sí. Ok. ¿Sabes cómo se llama? Aquí. Sopa rumana. Sopa estilo rumano. ¿Sabes cómo se llama? No. Pero ¿te recuerdas? Yo no sé. ¿Cómo se llama? En rumano. No lo sé. No lo sé. No soy cocinero. Pero ¿te gusta la sopa? Sí. Mucho. Estos libros están en Amazon y en mi página web. GabiSpani.mx. Mis libros. Tienes también un canal de YouTube. ¿Lo he visto? Pero todavía no lo... Sí y no. Sí y no. Es que estoy grabando material para montar y subir a YouTube. Todavía mi material no es ready. Falta grabación para el canal. Entiendo. Pero en Instagram es muy activa. ¿Activa? Sí. ¿Activa? Sí. 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 Muy activa. ¿Facebook también? El Facebook me lo cackearon ayer. ¿Que alguien quiere escribirte un mensaje? ¿Puede escribir en Instagram? No. Sí. Ok. Sí puede escribir mensajes para mí. ¿Cuál fue el momento más memorable de tu carrera? Cuando hice la usurpadora. Y viajé a tantos países y te conocí en Rumania también. Sí. Hasta ahora. ¿Cuál fue el momento más memorable de tu carrera? Me recuerdo también de tu CD. ¿Cómo te dice? Ahí se está escuchando de fondo. Se escucha. Mi CD de... ¿Te acuerdas? Acumula school special no. Sao pechel vec pecare la masculpa teo hay en Rumania. Ahora escucha al nuevo o al viejo que he escuchado aquí en Rumania. El nuevo o el viejo. Este es el antiguo. Después hice otro de banda. Y ahorita estoy grabando uno nuevo. Y al avanza. La siguiente. Siguiente. Perfecto. Gracias. Good job. Thank you very much. Thank you. ¿Quién o qué es el amor de tu vida? El amor de mi vida, Dios. Y mi hijo. Dígame algo que sabes que es verdad, pero mucha gente lo contradice. Algo que sea verdad, pero mucha gente lo contradice. Dice, sí. Contradice. Algo que sea verdad y mucha gente se contradice. Que no me gusta mentir, pero... Bueno, lo que viví. Algunos medios de comunicación dijeron que era mentira mía sobre el intento de homicidio. Y fue verdad. Mucha gente se contradijo. ¿Tienes un personaje favorito de tus telenovelas? ¿El más favorito? Varios. Paola Bracho de Resurpadora. Ok. Una novela que hice en Venezuela que se llamó Todo por tu amor. Y mi personaje se llamaba Amaranta, la cosa divina. Y Emperatriz, de la novela Emperatriz. O sea, todos me han gustado, pero esos tres más. Y estoy enamorada ahorita de mi personaje de Corazón Guerrero, que se llama Elisa Corzo, que ya va a empezar a salir al aire la semana que viene. ¿La semana que viene? Sí. ¿En México? ¿En México? En México. Para aparecer en Rumanía, no se sabe cuándo. Ah, no sé. I don't know. Darán curan, espera. Esperán cutoche. Pero pronto esperamos que todos esteremos. Total. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? Guau, gracias, Dios. Estoy viva. ¿Otras cosas? ¿Tienes una rutina? Tomar café. Café. I like coffee. You smoke as well? Smoke cigarettes. Only one. Only one. Coffee and cigarettes. Sí. I know that. I know that. Okay. And you don't have a singing problem? Sin problema. Sin problema? Okay. That's good. You think we can go on like this? I speak English and you speak Spanish? Total. Because I'm sweating over here. Romano, Español, Inglés. Parlar italiano, no. Sí. Parlo un po' de italiano. Sí. Ah, súper. ¿Y portugués? ¿Vos habla portuguesa, no? No. ¿Cómo describirán, cómo describirían tus padres a qué estás haciendo ahora? Bueno, mi mamá murió el año pasado, falleció, subió al cielo, my mother. Mi papá está en Venezuela, pero ellos siempre se sintieron muy orgullosos de mí. ¿Cómo esperas mostrarle al mundo durante diez años? Este, bueno, mis sueños es filmar una película y ser la directora. Tener un gran restaurante con mis recetas. Okay. Vivir tranquila frente al mar y dar testimonio de vida y ayudar a muchas mujeres en el mundo a hacerse respetar y amarse mucho como mujer y a tener mucha fe en Dios. Frente del mar, ¿dónde? ¿En México? ¿En Venezuela? Ojalá sea Venezuela y mi país se componga, sí. ¿Sí? En Los Roques. El archipiólogo de Los Roques, que es el cuarto más grande del mundo. Ya tuve el momento en que dijiste, listo, tuve éxito. ¿No? Sí tuve mucho éxito y tengo éxito. Tenemos éxito. Together. I don't think that I wrote that one correctly. No, pienso que no creo que haya escrito esa pregunta correctamente. Pero muchas gracias por su paciencia. No problem. Be happy. Si vives en una isla y puedes simplemente tomar una cosa contigo, ¿cuál sería? ¿Una sola cosa? ¿Sí? ¿Una sola cosa? ¿Sí? ¿Una sola cosa? ¿No? Just one. Not two. Not three. Un lápiz. I didn't expect, I didn't expect this answer. Sí, claro que sí. Se puede escribir. Who do you admire the most? ¿A quién admiras más? A Jesucristo. Es mi persona que amo y admiro más. En el mundo entero. That's why your son, Gabriel, se llama... Gabriel de Jesús. You go to church, vas a... ¿cómo se llama? No more. No more? No more, no more. Yeah. Stop. It would be difficult. Así creo, Pedro Tine. Qué difícil para ti. You are too famous. Eres famosa. Molto famosa. Difícil to go to church. Sí, es difícil la fama. Porque hay mucha gente que se trepa. Hay gente buena. Hay gente mala. Pero hay gente que te puede dañar. Si no estás fortalecido espiritualmente, hay mucha presión social encima sobre la manera que eres, sobre la manera que vistes, sobre la manera que actúas, sobre la manera de cualquier cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos ojos vigilándote todo el tiempo. Pero me considero una mujer muy, muy, muy fuerte, con los pies bien puestos en la tierra y muy agradecida con fans en el mundo, con las empresas que me dieron trabajo, con todas las experiencias que he tenido en la oportunidad de vivir en muchas partes del mundo, de todas las gentes maravillosas que he podido conocer en el mundo. Entonces, esa es la parte linda, ¿no? De ser famoso, conocer a tanta gente valiosa y cada día seguir creciendo, aprendiendo, fortaleciéndote, agradeciendo. Es una carrera un poco, un poco no, muy sacrificada porque se trabaja mucho. Tienes que tener mucha resiliencia mental, física, estar muy seguro de ti mismo. Pero le agradezco mucho al público que valora mi trabajo, que valora mi vida, que pueda ser una inspiración para mucha gente en el mundo. Y eso me tiene orgullosa porque siento que es un legado lindo de Gaby Spani en el mundo, ¿sabes? Que está dejando un legado bonito y cosa que agradezco mucho esta interacción, ¿no? De poder viajar, conocer, crecer, fortalecer, aprender de otras culturas. Me parece que eso nadie me lo podrá quitarte de mi mente ni de mi corazón. Me lo llevaré hasta la tumba. Ok. Gabriela, muchas gracias por la entrevista. Ha sido un verdadero placer. Me too. Muchas gracias. Muchas gracias. Fue hermoso ver después de 15 años. Se ve genial y espero que sigas haciendo lo que estás haciendo. Gracias. A continuación, le deseo buena suerte con sus proyectos. Gracias. Y sobre todo desearía que tuvieras mucha salud. Amén. Igual para ti. Y amor. Para ti también. Te quiero mucho. Te mando muchas bendiciones a ti, a los tuyos. Que Dios prospere tu vida, tu salud, tu abundancia. Todo se ha prosperado de una manera infinita para ti, todos los tuyos. Me encantó verte y te mando desde acá un abrazo triturador de huesos. Besitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Todos los besos vuelven a ti. Hasta luego. Bye, Gabriela.